Compadre, ¿cómo le ha ido? Ya tenía un rato esperando Traiga su cuerno de chivo, podemos necesitarlo Ponga ahí su camioneta, vamos a echarnos un trago Compadre, muy buena idea, de veras, lo necesito Pues vengo un poco cansado, enseguida le platico Discúlpenme la tardanza, ahí le traigo un regalito No se preocupe compadre, lo bueno es que ella está aquí Tengo todo preparado, como se lo prometí También le tengo un regalo, pa' que se acuerde de mí Cuando pasaron pa' dentro, de aquella copacabana Se les vino un pensamiento, como si ya sospecharan Compadre, mucho cuidado, me siento, es una celada No se preocupe compadre, venimos bien preparados Use su cuerno de chivo, batallarán pa' agarrarnos Yo traigo mi metrañeta y cien cartuchos blindados Pongan las manos en alto, les ordeno un comandante Los tenemos bien rodeados, y no intenten escaparse Y no pongan resistencia, pues no queremos matarles Ruki una cuerno de chivo, también una metrañeta Los compadres se escaparon, traían buenas camionetas También chalecos de malla, y armas que se respetan Adiós